Enemiga le soy madre, aquel caballo y rollo, madre mía le soy. En mí contempla y adora, como a Dios que él es testigo. Él me tiene por señora, yo a él por enemigo. Dos mil veces le castigo, por lo que él no le reció. Madre mía le soy, en quererle ser de sí. Tan enemigo cruel, como yo enemiga de él. Por ser amiga de mí, nunca en cosa pide o sí. Que no le dices, no, madre mía le soy. Enemiga le soy, madre, aquel caballero y rollo, mal enemiga le soy. Enemiga le soy, madre, aquel caballero y rollo, mal enemiga le soy. Enemiga le soy, madre, aquel caballero y rollo, mal enemiga le soy. Enemiga le soy, madre, aquel caballero y rollo, mal enemiga le soy. Enemiga le soy, madre, aquel caballero y rollo, mal enemiga le soy. Enemiga le soy, madre, aquel caballero y rollo, mal enemiga le soy. Enemiga le soy, madre, aquel caballero y rollo, mal enemiga le soy. Enemiga le soy, madre, aquel caballero y rollo, mal enemiga le soy. Enemiga le soy, madre, aquel caballero y rollo. Enemiga le soy, madre, aquel caballero y rollo, mal enemiga le soy.